Mire, 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 vengo muy calentita, ¿eh? Y no me diga que no vienen los teclados. Yo en mi casa tengo un ordenador y escribo las palabras que llevan ñ con ñ, ¿sabes? En su casa sí, en su casa, en su ordenador personal sí, pero no en nuestros teclados. Ni en los teclados de la casa central, ni en los de ninguna de nuestros sucursales. Imagínese que para adaptar nuestros ordenadores a su apellido tuviéramos que cambiar todos los ordenadores de nuestra empresa. Eso nos traería innumerables inconvenientes. Además, nuestro personal no está acostumbrado a español. ¡Uah! Pero no está acostumbrado a... Entonces, ¿de dónde? ¿Es pakistaní? ¿Pakistaní es su personal? O sea, ¿es ucraniano? No. ¿Sí? ¿De dónde es su personal? ¿Por qué vamos? No, vamos a ver. Mi personal es de aquí. Lo que ocurre es que mi personal habla en lenguaje universal. En el lenguaje de las máquinas. Todas las máquinas hablan en lenguaje universal. ¿O sea? Pues en inglés. Todas las rutinas en programación están escritas en inglés. Mire, enter es entrada. De ley es borrado. Es que es a ley. Y en inglés no existe lugar para la ñ. De ahí el problema con su apellido. Como comprenderá. No es nada personal. Vamos a ver. El problema no es de mi apellido. El problema es de su sistema. O sea que, bueno, es que ya lo veo. Si lo dejan es capaz de tener traducir mi apellido en inglés. Ya lo estoy viendo. Por favor, señora. Por favor, señora. Por favor, señora. Nosotros no haríamos eso. ¿Usted? Perdón. ¿Cómo se llama? Piñeiro. ¿Y significa algo piñeiro? Disculpe la ignorancia. Bueno, aparte de mi nombre. Por si no le llega. Bueno, decía mi abuelo que algo así como un montón de pinos. Algo así como un montón de pinos. A lot of pines. A hundred pines. Many pines. Sería gracioso, ¿no, señora? Many pines. Cambiamos todos los apellidos del mundo al inglés. Bueno, no se ríe, pero imagínese que algún día pueda suceder. A ver, señor. Eso es imposible. Los nombres propios son intraducibles. No pretenda adaptar mi apellido a su teclado. Se lo pido, por favor. Bueno, pues tampoco pretenda que adaptemos nuestro teclado a su apellido. ¿Sabe el coste que se impendría eso para la empresa? Miles de euros, señora. Por favor, le quiero que lo entienda. No, a ver, el que no lo entiende es usted. Si no puede poner un palito en su teclado, lo escribe a mano. ¿Vale? Pero yo me llamo Piñeiro y exijo que me llamen como me llamo. Es que es así de sencillo. Yo a usted no la llamo. Viene usted sola. ¿Dónde se hace? Ah, pero bien. Sí, sí, claro. ¿A que cuando no le pago? Cuando no le pago sí que me llama. Ahí levanta el teléfono. Ahí por mi nombre. Tratamos de escribirlo de la manera más parecida posible. ¿Acaso le... Si le... Pero vamos a ver, que en un nombre no existe la manera más parecida posible. ¿Entiende? O a usted le gustaría... No sé, a usted le gustaría que le llamara Lobito. O a lo mejor Lobito le gusta también, ¿no? O Lobito, a lo mejor le gusta, se siente identificado. Lobito, se siente identificado. Vamos a ver, vamos a ver. Mi apellido, afortunadamente, no presenta el mismo problema del sur. Peor sería que lo escribésemos con el siglo porcentaje, o con el siglo dólar, como hace alumnos. Yo trabajé una temporada en una empresa de tarjetas de crédito y allí la ñ y la escribíamos con el siglo este de And Company, ¿sabes? No, pues la verdad es que no, no, no lo sé. Muy elegante, pero creo que nuestra opción es más ajustada a la relación. No, es que otra vez. La realidad, para ver si lo entiende. La realidad es que a mí mi nombre me lo dio mi padre, ¿vale? Y a mi padre se lo dio en su abuelo. Y a su abuelo su bisabuelo. ¿Entiende la importancia? El pasado, el pasado. Siempre el pasado. Se va a tener que ir acostumbrado a vivir en un mundo globalizado, señora. El pasado no existe. Igual que ese apellido y la ñ, que cualquier día la quitan del alfabeto. Y usted, ni figura en el diccionario. Eso no lo va a permitir nadie. Time will save. Los que manejan el mundo, señora, no utilizan la ñ. Para estar con ellos en la pomada hay que eliminar cualquier barrera con el pasado. Mira, son las 6 y 12 minutos. Yo ya no dispongo de más tiempo para usted, me va a recordar que tengo que volver a hacer un backup, que ayer hemos tenido un problema consultado. Pero, 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 ¿qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? Mire, ¿sabe lo que le digo? Le voy a denunciar, ¿eh? In the court, with the law, por si no lo entiende. A ver si le queda, ¿eh? Mire, eso ya lo intentó el Estado español sin un éxito. Denunciar a las normas internacionales de teclado de ordenador. ¿Sabe? Y no tuvieron éxito. Bueno, pues, ¿sabe lo que le digo? Mire, lo voy a denunciar a usted, a su jefe, al gerente general, a los accionistas, a todo el mundo lo voy a denunciar. Haga lo que quieran, yo solo soy un eslabón en el sistema. Mire, pero es que vamos a ver, todos los eslabones de la cadena son necesarios para que funcionen. Mire, haga lo que quieran. Es la primera vez que alguien monta tanto lío por una letra. Bueno, pues es la primera vez que me queman la nevera y no me la pagan, fíjese. Me quemaron la nevera. ¿Cuándo le quemaron la nevera? Ayer me quemaron la nevera. Puse a haber empezado por ahí, mujer. Vamos a ver, esto ya la reclamación. Bueno, es lo que estoy tratando de hacer. Pues eso tiene que ir a la planta primera. Atención al cliente con la primera brota. No jodente yo la última factura pagada. Pero es que todo el mes es para que hay así.